Hola amigos del canal Random, esta semana habéis votado que hagamos una película de payasos, así que hoy hablaremos de la legendaria... Killer Clones, o payasos asesinos del espacio exterior. ¡Deeeeeentro vídeo! Estamos en un pequeño pueblo a finales de los 80, donde los jóvenes se divierten y la policía intenta controlarles. Llega un camión de helados al picadero del pueblo, y claro, los chavales le dan la bienvenida con latas de cerveza ya que no les dejan... ...tocar la trompeta, ¿eh? Los heladeros están acompañados por dos mozas, y vemos que una de ellas mira fijamente a cámara, ya que estamos que le mande un saludo a la familia, porque además vuelve a mirar otra vez. En fin, que los heladeros se van del picadero. Mike y Debbie estaban mirando las estrellas cuando de repente ven pasar algo volando. También lo ve un borrachín, el cual cree que es un cometa, porque justamente estaba leyendo un libro sobre eso. ¡Vaya hombre, qué casualidad! El gañán sale a buscarlo y se encuentra con la carpa de un circo. Total, que el hombre se acerca con su perro. Aunque podemos ver que el chucho ha cambiado de lugar, pues porque sí, porque los animales hacen en las películas lo que les da la gana. Parece que el borrachín ya se olvidó del cometa, ¿eh? De repente, un payaso atrapa al perro, y el borrachín encuentra su pañuelo. Pero vamos a ver, ¿cómo se le va a caer el pañuelo si el perro lo llevaba perfectamente atado? El viejales le pega un puñetazo a la lona, y tras maldecir, se electrocuta por idiota. Lo raro de esta escena es que tras pegar el puñetazo, vemos que no tenía nada en las manos, pero luego vemos que tiene el pañuelo en su mano izquierda. En fin, que aparece un payaso y le dispara. Mooney arresta a dos chavales por beber, aunque Dave discute con él por intentar pegarles. Mike y Debbie también salieron en busca del objeto volador, con lo que se encuentra en la carpa en pleno bosque. Vemos que los chavales tienen los brazos por detrás de la espalda, aunque luego están agarrados de la mano. Debbie quiere irse, pero Mike necesita ver la carpa de cerca, así que el chaval encuentra la entrada y pasa. Luego entra Debbie, y... ¿dónde está la linterna? ¿Y cómo es que aparece de nuevo? La pareja encuentra varias puertas y consiguen activar una de ellas. Entonces se dan cuenta de que no están en un circo. Tras otra puerta descubren un almacén de algodón de azúcar, pero al arrancar un trozo se encuentran a... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jason! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Cuando... en realidad se encuentran un cadáver, pero llega un payaso y se esconden mientras ven que hace cosas random con palomitas. El extraterrestre les descubre y los chavales salen huyendo, aunque el payaso les dispara palomitas, las cuales se quedan pegadas en la ropa. Uno de los payasos convierte un globo en un perro que comienza a seguir el rastro de las palomitas, pero Mike los atropella. ¡Se ve que en el espacio no hay dentistas! ¡Menudos piños, eh! Total, que la pareja se escapa y se dirige hacia la comisaría. Aunque podemos ver que las palomitas que tenía Mike en el pelo desaparecen... pues porque sí. Una vez en la comisaría cuentan lo ocurrido, pero Mooney se burla de ellos. Payasos asesinos del espacio exterior. Dave es el otro policía y acompaña a la pareja. Mientras tanto, los payasos se dirigen a la ciudad y comienzan a traer a sus víctimas para enfundarlas en algodón de azúcar. Los payasos empiezan a algodonizar a gente random de las formas más absurdas posibles. Resulta que Dave era el novio de Debbie y la lleva a su casa. Luego se va con Mike hacia la carpa. Aunque al llegar resulta que esta ha desaparecido y el policía arresta a Mike por trolero. Y ahora a la cárcel. ¡Roba novias! Continuamos con escenas random de payasos. Aquí un motero le rompe el triciclo a uno de ellos y el payaso le deja sin cabeza. Humor inteligente de los 80, ¿eh? Estamos ahora en el Big Top Burger, donde un payaso quiere darle a una niña un martillazo a lo Chapolin colorado. Pero sale mal. ¿Sirve de algo esta escena? Pues no. Pero hay que meterme traje de relleno en la película como si se tratara del baile de los 10 minutos. Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar a los 10 minutos todos. Porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Al pasar por la zona del picadero, Dave detiene el coche y por algún motivo Mike mira a cámara. El policía encuentra algodón de azúcar y unas gafas rotas, así que suelta a Mike y se la enseña. Las gafas. Le enseña las gafas. Mooney empieza a recibir llamadas relacionadas con los payasos, pero se piensa que son una broma y se toma un... café para despejarse. Seguimos con más relleno, donde un payaso saca de la carretera a un coche pilotado por un muñeco. ¡Cutres chapuceros! Los payasos siguen sembrando el caos y sueltan palomitas donde sea para que maten a la gente. También hacen espectáculos de sombras chinescas carnívoras, pero en esta ocasión lo ve Dave. Mike pisa el acelerador y el coche patrulla va a cámara rápida, pero el payaso desaparece de un salto. Aunque aquí hay un error muy claro. Vemos la sombra del payaso sobre la pared, pero al saltar no hay sombra. ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Dave llama a Mooney y le cuenta lo de los payasos, pero el calvo malvado se cree que todo es una estrategia para forzarlo a irse de la policía. En fin, cosas de negacionistas. Luego mira a la cámara como si le preguntara al director... ¿Lo he hecho bien? También Mike ve a sus amigos los heladeros y sale detrás de ellos, mientras Dave se va a la comisaría. Los hermanos Terencey no creen en la historia de Mike, así que el chaval les pide que le lleven a casa de Debbie a cambio de presentarle a unas amigas imaginarias. Un payaso se presenta en comisaría y le gasta una broma a Mooney, el cual se enfada y le dice al payaso que se gire para esposarlo. Porque claro, aunque venga del espacio exterior, el extraterrestre entiende el inglés, que debe ser el idioma universal según las películas. Total, que el rascasquinas este encierra al payaso, pero sale mal. Dave llega a la comisaría y sigue un rastro de pisadas que le llevan hasta el calabozo, donde hay varios capullos de algodón de azúcar. El chaval vuelve a la oficina y ve a Mooney convertido en marioneta. Dave dispara al payaso y una de las balas le da en la nariz consiguiendo que explote... pues porque sí. Pero bueno, aquí llega la... ¡Cadena de errores! El policía dispara al payaso, aunque la iluminación ha cambiado de un plano a otro. El payaso tenía una puerta detrás, pero vemos que ahora está en otro sitio y aquel lugar ha cambiado. Dave dispara una sola vez. Aunque vemos que hace dos agujeros de bala, el payaso se acerca al policía, pero los agujeros de bala han desaparecido. Dave vuelve a disparar, aunque vemos que el traje sigue perfecto. Cambia el plano y vemos muchos agujeros de bala, pero vuelven a desaparecer. El payaso explota y Dave se tapa los oídos, pero al cambio de plano se está tapando la cara. La policía estatal llama a la comisaría y Dave les pide refuerzos, así que parece que le harán caso, aunque todo suene un poco disparatado. Por cierto, podemos ver que el chaval sujeta el micrófono con las dos manos, pero al cambio de plano solamente lo agarra con una. También podemos ver que el policía está pegado junto al micrófono, pero al cambio de plano no lo vemos junto a él. ¿Es cosa mía o las radios que aparecen en cada plano son totalmente distintas? Los heladeros se encuentran con una cabalgata de payasos que lleva una aspiradora que absorbe los capullos de algodón de azúcar. Y tras observar cómo transforman a un ciudadano random, se van de allí... ¡a todo gas! Dave guarda la ropa con palomitas en la cesta de ropa sucia. Además, las que están en el suelo cobran vida. Tras la ducha, las palomitas se han transformado y atacan a la chica, la cual consigue deshacerse de los bichos raros con varios problemas, pero sale del baño con el típico tropezón. Lo peor de esta escena es que podemos ver claramente el tubo con el que controlan la marioneta y el agujero por donde pasa el tubo. Es que a esta película solamente le faltan los potingues verdes. Debbie intenta escapar, pero se encuentra con payasos por todos lados, aunque por alguna extraña razón la meten en un globo. ¿Por qué? Los payasos se llevan a Debbie. Detrás va Mike en el camión de los helados y Dave en el coche de policía. Los pellizcabombillas piensan que le sigue la policía y frenan provocando un accidente. Continúan la marcha y se dirigen al parque de atracciones, ya que suponen que los payasos se esconden allí. Los payasos se cargan al vigilante a tartazos corrosivos y entran en una especie de casa del terror. Dave y compañía también pasan y les explica a estos hartos opas que a los payasos se les puede matar disparándoles a la nariz. Los Terence caen a una piscina de bolas, donde les esperan dos payasas. Mike se da cuenta de que están en la carpa y llevan a Dave hasta el almacén para buscar a Debbie. De repente llega un payaso que saca una pajita para alimentarse del algodón con sorpresa y luego se va. Así que aprovechan para liberar a la chica. ¡Ojo a los efectos, eh! El ruido del disparo atrae a los payasos, así que huyen mientras Dave se carga a un par de ellos. Luego bajan por una barra y se encuentran con un Sarlacc de AliExpress. Siguen huyendo y tras superar grandes obstáculos, como un pasillo lleno de globos, se encuentran con una puerta cerrada y detrás de ella abren varias más. Nuestros amigos atrancan la puerta con la escopeta, pero los payasos aparecen por todos lados y los acorralan. La muchachada se sube a una plataforma para alejarse, pero ¿por qué no se llevaron la escopeta que usaron para atrancar la puerta? Por el poder del guión aparecen los hermanos y usan el micro para ordenar a los payasos que dejen a sus amigos. Aquí nos podríamos hacer muchas preguntas, como por ejemplo el cómo salieron de la piscina de bolas, o cómo se libraron de las payasas, o cómo llegaron al camión, o cómo supieron que sus amigos estaban ahí, o cómo los payasos se creerían el cuento de que les hablaba un gran payaso. De repente aparece un payaso gigante y los hermanos Pelliccabombillas se quedan en el camión. En fin, que el payaso lanza el camión y explota. Mike y Debbie huyen por el hueco de la pared. ¡Ojo! Una nave espacial con paredes de ladrillos. Dave quiere ser un héroe y se enfrenta al payaso gigante con solamente una pistola. Y digo yo, ¿por qué no la usó cuando les rodearon los payasos? El gigante le atrapa, aunque vemos que se nota mucho el muñeco. Mientras tanto, la nave despega. El policía usa el alfiler de su placa para hacer explotar la nariz de payaso. Y sí, vemos claramente que la nariz explota antes de que Dave la pinche. Total, que la nave explota y cae un coche del cual sale Dave... pues porque sí. Pero además también están los hermanos, que resulta que no murieron en la explosión porque se escondieron en la nevera de los helados. ¡Claro que sí! Y al final les caen unas tartas, que casualmente esta vez no son corrosivas. Si os gustan las películas de payasos, no te pierdas este vídeo. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡Fin!